¡Hola Gué, ToFaRi Hola perro Hola Gué Non putezelo por Chile Eso es Gué No, está mal con dos n'amóganles No se motorsهali Si no lo ponga molito Ya be Creative No me queria realmente contestaba ... Chico, ¿estás por mí? ¡Ay! ¡Jajajaja! ¡Ah, Dios mío! Este tipo está muerto ¡Ah, duro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, es surdo! ¡Vámonos! ¡Ah, ok! ¡Ah, no! ¡Jajajaja! ¡Ey, huevuda! ¡Maldito surdo! ¡Hola! 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 ¿Eres mi nombre? ¡Ahora es Maiko! ¡Maiko! ¡La campeón! ¡Jajajaja! ¿Se escucha Maiko? ¿Se escucha Maiko? ¡Sí! ¡Maiko! ¡Machiko! 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 ¿Te pareces a Pau? ¡Ay Dios mío! Buenas tardes Buenas tardes Así como ¿Dónde están? ¿Hola? ¿No quieren hablar? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué tal? ¿De dónde eres hermano? De ahí mismo ¿Dónde eres tú? ¡Aquí! ¿Dónde eres hermano? Yo he hecho pala en rinque ¡Buy! Buenas ¿Hola? ¿Qué tal chicas? ¿Todo bien? Yo como que te he visto a ti ¿La visitas? Sí, yo sé, yo te he visto O sea, te me hace una persona muy muy... Creo que te conozco ¿Yo también? Ah, no, no. Pero... ¿Qué? Es un poquito la mirada para ver bien el perfil Tu no eras el peruano El que viva allá en Lima De Lima Perú, pues ahí te vimos No eras tu por si acaso Bueno, entonces te conozco, no te acuerdas de nosotros Como no te vas a acordar de nosotros, hermano No se acuerdas, weón No, no, no Como no No te acuerdas de mi No, no, no te acuerdas de ti, eh Como no te vas a acordar de mi Se olvidan los pobres Que rápido te olvidan las personas Ay, que jugamos fútbol todos los días, pues Que horrible Ya, ya, ya Ah, ya Ok Hace dos días me caí de cabeza de la cama Estoy medio, medio mal Es comprendible Entonces, por esa razón no te acuerdas de nosotros Claro, no me acuerdo de ser porque me caí de la cama Porque me levanto la cabeza Ok Hace dos días Hace dos días Hace dos días y como te acuerdas que fue hace dos días que te caí de la calle Porque desde ese día Tengo la memoria Entonces tu te acuerdas cuando nos lo prediste en la memoria, entonces honorable Yo un ver Me estoy confundiendo, lo que digo Cómo, no Si te acuerdas a los dos días, como tu sabes que te acuerdas Si aprendiste la memoria Estadera, estaba para ver como... Y... Tien. Y antes de dos días. Dos días. Cuatro días. ¿Y cómo usaba que fueron dos días? No, fueron tres. O cuatro. O cinco. O seis. O siete. O ocho. Nueve. Diez. Once. Ahora... ¿Tú eres el que me toque en la calle, no? Pues... Estás por ahí cerca. En un parque. Estabas jugando la pelota y... Me chocé contigo. ¿Te chocaste conmigo? Contigo. O conmigo. Mi amigo vino y dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estabas tú porque íbamos a pelear? Sí, ¿qué pasa? Claro. ¿Eres amigo? Sí. Ahora ves porque nos estamos mintiendo. Viste que sí te acuerdas. Casi lloro. Casi lloro para que sepas. Eres una persona súper agresiva. Ya recordé cuando conocimos a Felipe en Perú. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Él no se acordaba. No se acordaba. ¿Sí o qué es Felipe? No sé cómo es Felipe. ¿No eres Felipe? Felipe, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Te pareces a Felipe? No, no, no. Yo no me llamo Felipe. Pues Felipe eres tú, ¿no? ¿Me vas a decir que no? Uh. A mí no me miente. 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 Felipe, no nos mientas Felipe. Felipe. Felipe, no nos mientas Felipe. Felipe, ¿cuál es la pena Felipe? Felipe. Felipe. ¿Qué pasó Felipe? Sí, Felipe, sí Felipe. Ya. Sí, sí. Me acaban de decir. Me acaban de decir que te banearon en antes. En un mes le porté enseñando la pichula. No. ¿Cómo? ¿Cómo voy a enseñar eso? ¿Cómo? Pues sí. La persona que está anterior a ti me dijo eso. Que Felipe anda enseñando la pichula por ahí. ¿Cómo voy a enseñar la pichula? Digo, yo soy un hombre santo, soy culto. Yo estoy en Cristo. Ah. Cristo el Señor. Amén. 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 Sí, sí. Entonces, ¿no te vas enseñando la pichula? No, no estoy enseñando la pichula. ¿Cómo no? ¿Qué estabas enseñando entonces? Estás enseñando mi cara. Ah, en tu cara. ¿Y por qué tiene leche en los lentes? Andas en cosas raras Felipe, andas en cosas raras. Felipe, Felipe. Ya estás pensando en nosotros. Felipe, Felipe. Te conocemos y andas en cosas raras. Si, te enfermo. Debería morir. Claro. Debería morir. Claro. Dios Felipe, ¿no es eso? Jesucristo, perdóname. Dale, tira tus oraciones por eso. Para que te libren de tu pecado. Señor, perdóname. Soy un pecador sin una gracia. Sucio. Soy enfermo. Enfermo mental. ¿Por qué Dios, por qué me distinto tan pequeño? Felipe, pero... Felipe, nadie... Nadie tenía que saber eso, Felipe. Exactamente. O sea, nada más lo sabías tú y la muchacha que no dijo. Lo que dices es que lo estoy enseñando. Porque yo vi que esto. Ah, que lo va a enseñar. ¿Y qué? No es así, Felipe. Ahí es donde estás mal. Porque... Sí. Eso tiene sentimiento propio lo que es la pichula. Entonces tú vas a estar enseñándolo sin su consentimiento, se va a cohibir y no va a crecer para afuera. Va a crecer para adentro. Exacto. Te va a salir por atrás. Te va a salir por atrás. Para que sepa. Te va a salir por detrás. Te va a salir por detrás. En vez de ponerse recto, hacia adelante, se va a poner hacia atrás. Pues... En vez de crecer, vas para atrás. Y vas a cagar por adelante también. Entonces... Y viene por detrás. No tienes que estar enseñando la pichula por ahí, Felipe. No. Porque no te va a crecer. Exacto. Te regreso. De vuelta al Señor Dios. Exactamente. Amén. Hora por dos. Dos de María. Cinco Padres Nuestros. Dios. Señoras de gracia. Desearle a Dios. Bendito eres entre todas. Que eres bien. Jesús. Amén. 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 Felipe, yo te perdono todo lo que has hecho desde hace dos o tres días que te rompiste la cabeza. Yo sé que ahorita mismo eres un nuevo tú. No te acuerdas muchas cosas y eso, pero tienes que seguir adelante. Yo voy a ti. Voy a seguir el camino del Señor. Amén. Yo voy a ti, Felipe. Amén. 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 Bueno, Felipe nos vemos. Ahí te dejo mi canal de YouTube cuando voy a empezar a subir el video. Amén. 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 Amén.